Déjame un beso que me adora hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga, que sea mi alimento Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para que todo el dolor se apodera de mí Yeah Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Comienza mi soledad Salsa Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea mi alimento Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para que todo el dolor Se apodera de mi Yeah Hasta el lunes Hey Ven y dame un beso, el vento suavecito Soy Jonathan Ven y Christina ay Anime Jorge Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Deja Dame un beso que me dure hasta el lunes Para que todo el dolor se apodera de mí Hasta el lunes Para que todo el dolor se apodera de mí